¡Música! Seguimos con el diario del lunes. La pregunta que hago antes de recibir al nuevo invitado es... Sergio Massa, con tanto anuncio, eliminación de ganancias, devolución del IVA, más bonos para jubilados, ¿está logrando finalmente estar en el centro de la escena, José, o no? Yo de acá me voy a comprar súper con tarjeta de débito. Ajá, para ver cómo funciona. No estoy diciendo que lo voto a Sergio Tomás. Pero bueno, vamos a hacer algo con las medidas. Bueno, ¿y la ama de casa ha corroborado esto? Claro, tiene que esperar por lo menos 24, 48 horas que le devuelven a la plata. Comenzamos que es un perenjenal, ¿no? Vamos a ir viendo en la práctica si funciona y cómo funciona. Y me parece que la pregunta que vos hacías la vamos a hacer en el próximo bloque a un invitado que tenemos y que se fijó si esto está moviendo el amperímetro en el electorado. Bueno, viene un consultor para decirnos, bueno, si estamos viendo y este candidato es eje de las discusiones o no. Pero para hablar de economía, Gastón Utrera, doctor en economía, está acompañándonos. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ¿cómo se ve esta gran oferta de anuncios por parte de Sergio Massa desde el punto de vista económico no para? Una audacia temeraria, casi irresponsable en una situación de inflación muy acelerada, empezando con la devaluación del día posterior a las PASO, que por supuesto es cierto que estaba acordada con el Fondo Monetario Internacional, no es cierto que el Fondo Monetario Internacional venía pidiendo 60% o algo por el estilo, porque ya documentos técnicos del Fondo Monetario Internacional días antes mostraban para un conjunto de países, y ahí estaba Argentina, el nivel de atraso cambiario en cada economía y para Argentina daba alrededor del 20% y es eso efectivamente lo que ocurrió. Con lo cual es obvio que ya estaba acordado con el Fondo Monetario Internacional, pero de todas maneras fue una devaluación sin ni siquiera anunciar nada en ese momento complementario, sin ni siquiera explicar, y en un contexto de una inflación tan alta que la economía se empieza a indexar al dólar. Quiere decir que el dólar se traslada muy rápidamente a los precios internos, mucho más que en otros momentos del tiempo. Y después todo este conjunto de medidas son, entre otras cosas, o implican, entre otras cosas, incumplir el acuerdo con el Fondo inmediatamente después de haber acordado con el Fondo y haber dejado la próxima revisión a final de mandato. Creo que el Fondo Monetario no debe haber encontrado nunca un incumplimiento tan descarado, incumplimiento hemos tenido todo y todo. Y están rápidos, ¿no? Claro, están rápidos. Inmediato. Claro. Inmediato. Y, por supuesto, todo esto está ocurriendo con una mirada de extremo, corto plazo. El Ministro de Economía y el equipo económico están mirando de acá hasta el 10 de diciembre. De hecho, lo que ha planteado Rubinstein es una mirada de extremo, corto plazo. Bueno, lo que está mirando Rubinstein, relacionado con este índice de precios al consumidor semanal, están viendo que para el momento de la elección, de la primera vuelta, va a estar recién publicado el dato de inflación de septiembre, que va a dar igual o más alto que el de agosto, porque por un efecto estadístico, incluso hasta aritmético, que es si la devaluación se produjo a mitad de agosto. Cuando se calcula la inflación de agosto, se calcula el promedio de precios en todo agosto, comparado con el promedio de julio, con lo cual el impacto de la devaluación queda promediado, grosso modo, por la mitad. O sea que es como que en la realidad fue más de lo que marcó. No, lo que ocurre es que la forma de calcular la variación de los precios tomando promedio de las cuatro semanas del mes, hace que todo el aumento inmediato de la devaluación caiga mitad en el índice de agosto, porque está tomando una quincena con los nuevos precios y una quincena con los precios viejos, y la otra mitad en septiembre que va a tomar cuatro semanas con el nuevo nivel de precios, comparado con agosto, que va a tener la mitad del mes con los nuevos precios. Entonces lo que quiere mostrar Rubinstein es que ya no sigue subiendo semana a semana durante septiembre a ese ritmo, lo cual seguramente va a ser real, porque gran parte de lo que muestra el número mensual en realidad va a estar mostrando algo que ya ocurrió en agosto, solo por la arbitrariedad del calendario de cómo uno corta los meses y calcula los promedios. Lo que pasa es que eso implica una mirada de extremo corto plazo, es decir, toda la mirada de Rubinstein relacionada con la inflación está puesta en el 22 de octubre, la publicación unos días antes del índice de inflación de septiembre, y la lógica de poder mostrar que además de ese número alto, tiene elementos complementarios para decir tranquilos, la inflación viene a un ritmo menor que ese. Es una batalla casi perdida, porque lo que va a estar en discusión y lo que va a tener todo el mundo en mente es el número completo de septiembre y no estos números semanales. Y además de eso pone dudas sobre el INDEC, que en realidad no tiene nada que ver en esto el INDEC. Decía, si crees que puede estar más cerca del 15, de pronto, la inflación real de septiembre, más allá de cómo desguacemos la medición. Sí, podría ser, porque estamos en un contexto de una inflación, como decía al comienzo, una inflación tan alta que las devaluaciones pasan muy rápidamente a precios, entonces es altamente probable que ese 20% de aumento del tipo de cambio se haya trasladado prácticamente completo a los precios internos, más la inercia que ya tenía, con lo cual va a dar un número grande en septiembre y por eso están preocupados por ese número. Gastón, el Ministro Massa dijo que no tocaban el tipo de cambio oficial hasta el 31 de octubre, en el medio tenemos elecciones. ¿Crees que puede haber otro salto en el tipo de cambio en términos de, o explicado por expectativa o por que hay un atraso monetario y hay todavía margen para que sea más alto el tipo de cambio? Bueno, en realidad debería haber algún salto después de la elección porque con este nivel de inflación el tipo de cambio fijo que está intentando Massa, que está anunciando Massa, se va a atrasar solo por eso, después en algún momento tiene que haber un acomodamiento, además de eso va a haber presiones sobre el dólar financiero en realidad porque ahí impacta de manera directa las expectativas sobre el resultado electoral y lo que vaya a ser Miley o quien sea presidente y todo eso mete presión sobre también el mercado oficial porque con una expectativa de suba del tipo de cambio, exportador trata de esperar todo lo que pueda para liquidar, importador trata de adelantarse, con lo cual esto va a implicar el Ministerio de Economía sentado arriba de las importaciones como ha venido durante todo este tiempo, esto solo puede durar con un torniquete muy fuerte sobre las importaciones y dejando además pagos pendientes por una suma muy grande, eso forma parte de lo que en esta lógica de corto plazo, quien está tomando decisiones deja esos saldos para el gobierno siguiente, va a quedar deuda flotante de proveedores seguro, va a quedar un montón, todo lo que Massa pueda patear para adelante, obviamente lo va a hacer tratando de llegar lo mejor posible y de dejar si queda complicada para el que sigue, seguramente hay una lógica. Una herencia no muy fácil de gestionar, digamos, lo que viene. Claro, va a ser muy compleja, de hecho Carlos Rodríguez del espacio de Miley ya hace varias semanas dijo, va a estar complicado pagar aguinaldos, porque también pasa eso, los gobiernos en la Argentina asumen el 10 de diciembre justo en el momento donde se acumula el grueso del déficit fiscal, donde hay que pagar aguinaldos, donde hay que terminar de cerrar un montón de pagos que se acumulan en diciembre y asume un gobierno que se va a encontrar con muy poca caja y va a tener que tener mucho pragmatismo para ordenar todas esas cuentas pendientes, tanto fiscales como del comercio exterior. Mencionás a Carlos Rodríguez, que es un referente de Miley, y veía una encuesta de Federico González y asociados, 47% de los encuestados estaban a favor, en un plebiscito, estaría a favor de elegir el camino de la dolarización. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No deberíamos ir a una dolarización porque es un esquema extremadamente rígido que hace que cuando el dólar se fortalece en el mundo tengamos problemas de competitividad. Dicho así por un economista no parece tan dramático, si ustedes le preguntan en el industrial metalúrgico de Córdoba y les cuentan lo que ocurrió a finales de los 90, cuando estábamos con convertibilidad, devaluó Brasil, nosotros nos quedamos caros en dólares y levantaron campamento a algunas terminales automotrices, las empresas se quedaron con máquinas paradas y con deuda en dólares, eso muestra la dimensión del problema. Hay una idea de que no, con flexibilidad laboral eso se soluciona, lo que están diciendo es que si quedas caros en dólares, bajas salarios nominales y quedas igual que antes, pero eso es aritmética, no economía. En economía eso no funciona, ya lo explicó Keynes hace 100 años cuando planteó la discusión con Churchill acerca del regreso de Inglaterra al patrón oro, eso ya está recontraexplicado, no es un proceso fácil ni un proceso factible acomodar problemas de competitividad bajando salario. Entonces sería el principal no a la dolarización consiguiendo los dólares, el problema es que sin conseguir los dólares el camino hacia la dolarización se hace complicado, la dolarización implica una unificación cambiaria, implica sacar los pesos y poner los dólares a un tipo de cambio único que obviamente es el más alto de la brecha, ya vimos lo que pasó con la unificación cambiaria de 2015, de finales de 2015 que generó inflación, esta brecha cambiaria es mucho más grande que en aquel momento y con un dólar que por los motivos que hablábamos hace un rato se traslada mucho más rápido a los precios. Entonces podría ser un comienzo del proceso de dolarización paradójicamente con el propósito de eliminar definitivamente la inflación que arranque con mucha inflación. Eso es lo que planteó Ocampo, Emilio Ocampo, el referente de dolarización de mi ley, cuando dice, bueno, hagamos la dolarización pero para mayo de 2024 crucemos los dedos que haya bajado la inflación porque si no perdemos la elección de medio término y se complican las reformas. Lo que no está explicitando pero que está por detrás de ese pensamiento es que el arranque va a ser con alta inflación porque implica un dólar de unificación alto. Bueno, un tema que seguramente vamos a seguir discutiendo porque se viene lo más caliente de la campaña. Gastón, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Gastón Utrera, nos vamos a la pausa. En instantes, como ya lo dijo hace un rato Marietta Romero, hablamos de política. Y cómo viene la carrera presidencial entre los principales candidatos. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.